Para esta Copa América siguen vigentes y más que nunca siguen vigentes todas las que tienen que ver con la construcción de un equipo que nos permita jugar la eliminatoria en condiciones de competitividad como pretendemos. Y en ese sentido, esta Copa América nos deja cosas muy buenas, muy muy buenas, para sacar conclusiones de carácter positivo y otras para ir buscando alternativas que nos permitan hacer el equipo. Así que ha sido muy bueno, no es bueno perder, lo sentimos mucho, realmente estoy golpeado, pero bueno, es fútbol, se puede dar y hay que aceptarlo, felicitar al rival y empezar a ocuparnos del partido al tercer puesto. Profesor Marcarián, el Beto Alfano Moreno, RTS Ecuador. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. Quería felicitarlo por esta gran campaña, este gran trabajo. Es difícil estar contento cuando uno pierde la posibilidad de jugar una final de esta magnitud, pero me imagino internamente satisfecho porque Perú demostró una identidad de juego, más allá de los errores que no le permiten llegar a la final, pero sobre todo una gran contracción táctica, me imagino que era lo que usted esperaba. Un abrazo. Igualmente, un gusto de compartir contigo este tiempo. Sí, yo te agradezco mucho, creo que ha sido un gran esfuerzo de todo punto de vista.